Vaya, 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 otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente, de la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz Quiero decirte sin temor, que vivas cada momento Y que surja la ilusión, hacia un nuevo sentimiento Esta magia es nuestro encuentro, se desatan los deseos En pasión Ni amarguras, ni recuerdos, se rompen nuestros silencios Es momento de actuar, para no sentirse mal Vaya, 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 otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente, de la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz Siente ya en tu interior Esta fuerza que da la vida Que se llene de color Y nos alumbre cada día Ya mi mundo es alegría, se conectan nuestras almas En amor Ilusión, ilusión y sentimiento La esperanza es pensamiento Es momento de actuar, para así sentirse bien Vaya, 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 otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente, de la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz Siento y vivo mi vida Siento y vivo mi vida Dale color a tu alma y brilla en la oscuridad Siento y vivo mi vida Siento y vivo mi vida Oye, ríe, canta conmigo Por fin llegó La felicidad Vaya, 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 otra vez me he enamorado De la vida y de mi gente, de la tierra y de mis sueños Quiero, quiero, quiero olvidar ese pasado Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz Digo adiós a las tristezas, ahora quiero ser feliz